Si todavía no te llevas bien con la tecnología, es decir, si todavía te da un poquito de miedo navegar, buscar en tu telefonito una dirección, un teléfono, usar el WhatsApp y un largo etcétera, lo puedes resolver yendo a las clases de tecnología con Roxana. ¡Vamos a ella! Hola amigos, bienvenidos a nuestra secuencia de tecnología aquí a lo grande. Hoy día nos acompaña Rosita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Rosita. Rosita, recuerdo que la otra vez, y quizás también muchos en sus casitas, sobre todo las mamitas, quieren compartir una receta. Sí, muchas. ¿No? Tú tienes una receta que siempre la haces. El queso de garbanzo. El queso de garbanzo. ¿No? Y Rosita, y muchas veces cuando la prueban, quieren saber cómo lo hace Rosita. Así es. Y Rosita pues lo tiene escrito, pero Rosita ahora que tiene su celular, quiere compartirla con varios amigos. Rosita, te cuento que tenemos una aplicación que nos va a ayudar para esto. ¡Qué bueno! Esta aplicación se llama Reset Tech, o Libro de Cocina. Nosotros acá tenemos, y siempre que busquemos una aplicación recordemos lo siguiente. Las aplicaciones las instalamos desde la tienda virtual. Es una tienda virtual, es decir, es un botoncito que nosotros vamos a encontrar en nuestros dispositivos, tanto en el celular como en la tablet. Y en esta tienda virtual necesitamos, de todas maneras, que nuestro dispositivo esté conectado a internet. Recordemos eso, Rosita, de que tiene que estar conectado a internet. Y desde ahí también vemos las actualizaciones que se hacen casi semanal. Están haciendo varias actualizaciones muchas de nuestras aplicaciones, o sea, de los botoncitos que tenemos en nuestro celular. Entonces, Rosita, te cuento que esta aplicación está preparada tanto para Android como para iPhone. ¡Ah, qué bueno! Porque muchas veces encontramos algunas aplicaciones, y a ti te habrá pasado, tú que eres usuaria de iPhone, que hay algunas aplicaciones que solamente le encuentras para este tipo de dispositivos, y no para aquellos que tienen la manzalita o que son de app. Así es. Entonces, nosotros, una cosa es también recordar que el botoncito de tienda de aplicaciones en Android se llama Play Store. Y en tu dispositivo, ¿cómo se llama, Rosita? App Store. App Store. App Store. App Store. Y también tiene un botoncito, se llama, es el botoncito azul, ¿no? Sí. Con una A. Y en el caso de Play Store parece como una cometita, ¿no? Es de colores. Vamos entonces a trabajar en esta aplicación, en Reset Tech, así se llama. Y el botoncito es como parece, es un botoncito moradito, que es una cajita blanquita con un gorrito de chef, así lo vamos a reconocer. Ok. Ya Rosita ha instalado esta aplicación. Bien, entonces yo, para usar la aplicación, recuerden, simplemente, ¿no? Doy clic o presiono sobre el botoncito. Algo importante, recordemos en usar nuestro puntero digital o lapicero especial para, lapicero óptico para nuestros dispositivos. Una vez que hemos ingresado, ¿no? Yo ya tengo aquí algunas añadidas, pero Rosita aún no. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar una, una receta. Esta aplicación funciona de la siguiente manera. Yo puedo buscar una receta, ¿ya? O puedo escribir una que ya tengo. Ah, qué buena. Ya, ¿cómo lo hacemos? Desde el botoncito del más, en la parte inferior, eso es. En la parte inferior nos sale, buscar receta, nueva receta. Vamos a ir a la lupita. Ya, ok. Vamos a la lupita y ahí sale añadir una receta. Presionamos ahí y se activa el teclado. Sí. Ahí vamos a escribir. Vamos a ver, Rosita, si es que aparece algo, una receta parecida a la que tú haces. Queso de garbanzo. ¿No? Queso de garbanzo. Válida. Ajá, sí. Queso de garbanzo. Nosotros subimos un poquito y luego buscamos, ¿no? Así. Lo que hace inmediatamente es ofrecernos diferentes opciones de recetas. Sí. ¿Verdad? Bien. Nosotros vamos a pinchar sobre cualquiera. ¿Ya? La primera. Tú la primera, yo la segunda. Ok. Ya. Encontramos aún con su fotito, ¿verdad? Sí. Y la persona que lo hace. Sí. Entonces subimos y ahí vamos a ver, validamos si es que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Se parece? Sí, los ingredientes. Sí. Los ingredientes y todo ello. Entonces sí es la receta que nosotros queremos, ¿no? Es más, ahí nos sale cuántas, ¿no? Los, cuántos gramos de garbanzo necesitamos. Sí. Es más, sí. Esa es la que tú deseas guardar, Rosita. Sí. 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 Bien. Para nosotros poder guardar esta receta, vamos a presionar en el botoncito de más, que está en la parte inferior. Ya. Y ahí va a salir, ¿no? En el caso de Android, ¿no? Ahí se está demorando un poquito por la... Ah, ahí está. Ya está. Ya está. En el caso de mi celular, todavía está recuperando la receta. Ya. Bien. Una vez que termina de hacer la receta, la ha convertido en un formato, mira, si subes, va subiendo, ¿no? Al momento que encuentra los ingredientes, por ejemplo, ¿no? A veces encontramos recetas que nos dicen que es una porción para una persona, para dos personas, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa, Rosita, que vamos a tener, qué te parece si hacemos el queso vegano, como le dicen, para ocho personas? Me parece bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con los ingredientes? Aumentar. Aumentar. Bueno, esta aplicación también te va a ayudar en eso. Ay, qué bueno. Tenemos nosotros dos botones. Y es más, es más, esta aplicación también nos va a ayudar, Rosita, para hacer la lista de compras. Ay, qué bueno. Y va sumando, nosotros podemos ir añadiendo una receta para cada día. De esta forma, vamos a tener nuestra lista de compras para la semana. Tenemos dos botoncitos. Uno que es una balancita y otro que parece un carrito de compras. Así es. Presionamos en la balancita. Dice, multiplicar por, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, si la receta era para una persona o si era para dos personas y nosotros queremos para más, lo vamos a multiplicar, en este caso vamos a multiplicarlo por dos. Bien. Ya. Aceptar. ¿No? ¿Qué sucede con la receta? ¿No? Ahora sí, ya tienen los ingredientes y la cantidad necesaria para más personas. Así es. Bien. Entonces, pero ahora, Rosita, no solamente que hemos, ya tenemos la cantidad exacta, sino que vamos a ponerlo para la lista de compras para no olvidarnos nada. Ok. ¿Ya? Vamos a presionar en el carrito de compra. ¿Ya? Ah, ya. Y ahí sale mi lista de compra. Pero digamos que, por ejemplo, tú dices de toda esta lista, ¿cuál es lo que yo necesito comprar? Así es, ¿no? Ah, quizás cebolla sí tenemos en casa. Sí. Eso sí tenemos. Ajos también tenemos en casa. Así es. Agua también. Sí. Entonces vamos a presionar sobre aquellos ingredientes que sí tenemos que comprar. Ya. Hay una casillita, simplemente presiono la casillita y se va a pintar. ¿No? Presionan aquellas que yo necesito, digamos, a casa de cúrcuma. Levadura, a ver, sal, aceite de oliva. De oliva. Ya. Ya. Una vez que termino, elijo cuáles son los ingredientes que necesito comprar. Vamos a dar clic. En tu caso, y acá algo bien interesante. Es la misma aplicación, pero para Android sale esta presentación y para iPhone sale algo parecido. Sí, mira. Pero no sale la palabra, en mi celular sale la palabra aceptar y en tu celular sale una aspita o un check. Entonces tú le das en el check y yo le doy en aceptar. Inmediatamente me avisa que ya se ha añadido a nuestro carrito de compras, a nuestra lista de compras. No. ¡Gracias! Rosita, yo no sé, ¿te acuerdas que Ana María te había pedido la receta? Que le mandes, por favor, la receta. Oh, sí, quiere que la comparta. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para compartirla? También nos da la opción de compartir la receta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a los... Puntitos. Tres puntitos. Y nos da la opción de compartir. Presiona en compartir. Te da... En mi caso, dos veces tengo que dar compartir. Y salen todas las aplicaciones por las cuales yo puedo compartir. Gracias, Ana María. Ok, mándasela, por favor, Ana María, que te va a agradecer mucho. Bien, ¿no? Yo se la voy a mandar... A ver... Se la voy a mandar a nuestras amigas de Aurora, ¿no? Y les voy a mandar, ¿no? La receta. ¿No? Y... Ya enviamos la receta. Qué bueno. Voy a verificar si le llegó a Ana María. Sí. Muy bien. Muy bien. Ha salido y has ingresado al chat, ¿no? Mediante el cual tú les envías. Sí. Ya. Entonces, ya tenemos nuestra primera receta, ¿no? Regresamos con la flechita en la parte superior. Y ya tienes ahí, ¿no? Una receta. Sí. Bien. Pero también nosotros podemos crear, ¿no? Nuestras propias recetas. Por ejemplo, siempre en cada familia hay una receta especial, ¿no? Sí. Como tradicional. Sí. Entonces, ¿cuánto queremos que toda la familia mantenga esa tradición y que no se vayan a perder ninguna de las recetas ni de los tips de la familia? Vamos entonces ahora a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Desde el más. Desde el más. Y vamos ahora a elegir lo que dice nueva receta. Nueva receta. En esta parte de nueva receta es donde nosotros vamos a crear, ¿no? La receta. En el caso de mi familia, hay una receta que es típica, ¿no? Que es, no sé si tú lo has probado, sopa de frejoles. Ay, me encanta. Mi plato favorito. Entonces, yo voy a poner en el título sopa de frejoles. No sé si me acordaré de todos los pasos o los ingredientes. Pero vamos a ver porque lo importante y lo bueno es que vamos a poder luego editarlo. Lo vemos en la descripción y le voy a decir que es un plato, ¿no? Por ejemplo, típico de mi familia. Yo en caso, Sofía, con el dedo, ¿sabes? Yo creo que después vamos a pedirle ayuda a mi mamá. Y nos da la opción de añadir una foto. Y si presionamos en añadir una foto, va a decirnos, si queremos sacar la foto, seleccionar una foto, en tu caso salido. Quiere acceder a tus fotos. A tus fotos. ¿Por qué? Porque esa aplicación te está pidiendo permiso. Entonces, le vas a dar OK. Vamos a retroceder porque no tenemos en estos momentos, ¿no? Voy a hacer la foto. Ya, cancelar. Ajá. Bien. Entonces, vamos a seguir. ¿En qué categoría, no? Lo podemos presionar donde dice categoría. Ya. Sale plato principal, entrada o postre. Sopa de frejoles. Principal. Plato principal. Tiempo de preparación. Vamos a ponerle dos horas. Sí. Dos horas. Dos horas. Tengo que prepararlo con tiempo. Ya. Ingredientes. Bueno, aquí es donde vienen, ¿no? Los frejoles. Sí. Vamos a ponerle algo general, ¿ya, Rosita? Porque después nosotros podemos editar, ¿no? Claro. Nuestras recetas. Ya. Una vez que ponemos los ingredientes, ponemos las instrucciones, ¿no? Tenemos que poner a remojar el, ¿no? Los frejoles, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar en la cocina, ¿no? Si es que haya algo especial. Sobre todo para aquellos de la familia que no saben hacer, ¿no? Que son nuevos en la cocina, ¿no? Luego le vamos a poner, ¿no? En mi celular sale la opción de guardar. En tu celular sale la opción del check. Check. Sí. Presionamos, ¿no? Y ya tenemos... Se guardó. Se guardó. Pero algo que nos faltó es si es que tenemos que comprar los ingredientes. Tenemos que comprar. Tenemos que comprar los ingredientes. Entramos nuevamente sobre la receta que hemos creado, ¿no? Y en la parte de ingredientes automáticamente salen los dos botones. El botón de la balanza y el botón del carrito. Entonces, si yo quiero comprar, ¿no? Presiono en el botón del carrito y así puedo añadir a mi lista. Todo lo que falta. Todos los implementos. Sí. Todos los implementos, ¿no? Y puedo editar. Por ejemplo, ¡ay, no! Me faltó, ¿no? Quienes no somos expertos en cocina, nos va a faltar siempre algo. Al momento de eso. Entonces, yo puedo editar. ¿No? El lapicito me permite editar. Ay, si algo nos faltó o queremos añadir algo, ¿no? Entonces, así podemos nosotros editarlo, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que nos va a permitir guardar. Sobre todo, ¿no? Siempre las mamás tienen todo escrito. Sí. No lo olvidamos. Bueno, el recetario ya puede ahora convertirse en un recetario digital y guardarlo así para toda la familia y que no se vayan a perder esas exquisitas recetas tradicionales de cada familia. Que viene desde la abuela. Exacto, desde la abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!